son plantitas que me encantan pero creo que no las voy a volver a tener en mi casa entonces si queréis ver un vídeo de cinco plantas que creo creo porque nunca puede decir de esta agua no beberé creo que no voy a volver a tener en mi casa y os voy a contar el por qué o sea porque al final estoy viendo que no me compensa y encantarme me encantan porque me gustan todas las plantas pero creo que no me compensa tenerlas pues quedaros a ver este vídeo ok bueno os espero hasta ahora bueno por ejemplo aquí voy a hablar de la primera plantita que no quiero volver a tener es la calicia repens o sea es una plantita que es muy bonita pero requiere de muchísimo mantenimiento lo primero se desborda bueno mirad lo que ha crecido entonces si queréis plantas de crecimiento rápido fenomenal ideal pero realmente es una planta que enseguida adquiere este porte se le empieza a secar su parte digamos la parte más interior lo que es más cercana a lo que es la maceta se pone sumamente fea entonces hay que estar cortando esquejitos esquejándola pinchándolos para volver a tener la planta bonita y esto ya lo he hecho como tres veces y siempre llegamos pues a este punto veis entonces es una planta que es muy bonita pero es bonita a trozos por aquí está horrorosa por aquí está bonita y bueno una planta que la veo muy adecuada pues para tener jardines tapizar jardines y pues que sea una planta pues que eso es como es una planta invasora que lo que hace es eso pues ir como crece como la mala hierba y bueno ya sabéis que es del género de las travescantias y es una plantita que me gustó mucho cuando la compré porque venía como muy compactita muy mona sinceramente no me imaginé que iba a crecer tanto y de qué manera y tiene un mantenimiento aparte de que bueno hay que regarla muchísimo es una planta que hay que estar continuamente pendiente de su riego en verano prácticamente cada dos días y en invierno pues cada tres o enseguida si no se seca también es una planta que necesita muchísimo sol para estar compacta y bonita ahora en cuanto ya llegue el invierno que por ejemplo no voy a tener prácticamente pues nada de sol esta planta se me va a poner muy fea se me va se van a ir a tiolar es decir estos tallitos se van a empezar a poner largos y lo mismo va a ser corta que te cortamos es una planta que necesita un peluquero o sea un corte y peluquería pues todos los meses entonces la calicia repens con todo el dolor de mi corazón creo que es una plantita que no quiero tener más y mira que me gusta el otro día vi la variedad rosada la pink pero no 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 o sea no es para mí es una planta ideal para jardines si tenéis un jardín fenomenal para que esté debajo de haciendo como un tapizado debajo de otras plantas o sea que primera planta que no quiero tener más es una calicia repens lo siento bonita bueno pues vamos con la siguiente bueno otra de las plantitas que tampoco creo que vuelva a tener son las fitonias son muy bonitas me encantan bueno pues a ver con él bueno me veis aquí un color rosado porque tengo aquí mis lámparas mis lámparas led que están con los con las suculentas estoy aquí como parezco pink panther pero vamos a ver con las fitonias mira donde las he metido ahora aquí a ver si tienen un poquito de humedad que son unas plantitas que son muy muy bonitas y la verdad es que te entran por los ojos o sea a mí me pasó que las vi me llevé un centro de fitonias precioso y poco a poco poco a poco se me ha ido quedando bueno lo que habéis visto antes en nada en cuatro fitonias aquí y es que bueno yo me estoy dando cuenta que que es una plantita que necesita muchísima muchísima humedad mucha y es una planta que va muy bien para aterrarios y bueno tengo aquí lo que me ha quedado de un año y medio o así que las compré y bueno me han durado pero es una planta que me gusta y las vuelvo a ver y digo me compro fitonias pero luego digo es que al final las voy viendo como una fecha de caducidad entonces pues creo que no sé si esta planta no sé si os puedo decir que no la voy a volver a tener puede que la vuelva a tener porque son muy bonitas pero creo que no creo que no porque al final pues son unas plantitas que poquito a poquito poquito a poquito se van como no sé se van muriendo por lo menos yo aquí en mi casa no las tengo cogido el truquillo o sea que esta es otra planta que no creo que vuelva a tener en mi casa no lo sé no lo sé bueno vamos con la siguiente venga hasta ahora bueno amigos otra planta que creo que no voy a tener tampoco más es el sedum prae altum este que estáis viendo ahora mismo aquí bueno le adoran las plagas yo ya he tenido varios y al final acaban con las hojas bueno picoteadas yo no sé de qué bicho porque no sé si es la mosca blanca o qué tipo de insecto es pero vamos le he cortado tallos le he vuelto a trasplantar de hecho de todo y es que al final mirad cómo está habéis visto cómo tiene las hojitas verás lo voy a hacer lo voy a acercar un poquito más cerca lo salve un poco más bueno veis aquí podéis apreciar qué bicho maléfico muy malo este bicho que se va comiendo a esta plantita le va comiendo la clorofila yo creo que debe ser algún tipo de pulgón está claro que es algún bicho de estos succionadores de la savia de las plantas como son pulgones mosca blanca o no sé qué deciros pero bueno es que éste también fue un regalo de viní que o de viniet que tenéis su canal en viní plants y que yo se lo agradezco muchísimo el que tenía previamente era otro regalo de otra amiga que vive aquí cerca de mi casa y tiene tiene uno bueno precioso no lo siguiente a precioso enorme grande da flores tengo gente aquí en la vecindad que los tiene y los tiene bonitos yo no entiendo qué pasa en mi casa le he tratado de cuidar de proteger de no al final el maligno este le encuentra y empieza a comerse como a picotearle como no sé que llega un momento y es que por ejemplo no le pasa a otras plantas por ejemplo no le pasa aquí a la crásula batagolum o otras plantitas que tengo que conviven con él y la verdad es que todas están bien no tienen este problema que tiene que tiene sedum prae altum entonces bueno pues yo con todo el dolor de mi corazón yo le voy a seguir cuidando llega ahora el invierno amarilla muchas hojas también me he dado cuenta porque ya me pasó la otra vez y me da mucha pena porque los veo por aquí alrededor muy bonitos pero a mí aquí hay instalada una plaga que lo noto vamos claramente que que se le come vivo y ya me ha pasado varias veces ya le he hecho de todo le he cortado le he decapitado ha vuelto a salir sano y al final me le vuelve a comer la plaga no sé es una cosa que no no entiendo se va poniendo feo feo el pobre y nada veremos qué tal va pasando este invierno que me imagino que le dará un descanso la maldita plaga y a ver si se va recuperando y yo ya porque le he puesto todo tipo de tratamientos le he puesto jabón potásico con aceite de nin le he puesto aceite de nin con jabón de lavavajillas nada el bicho se lo sigue comiendo al final he recurrido a un insecticida ya pues para mosca blanca pulgón cochinilla etc que tampoco es que le haya machacado a insecticida pero bueno le he dado alguna rociada en este verano cuidando muchísimo luego de que no le diera el sol bueno le he puesto todos los cuidados del mundo y nada aquí está con estas hojas que se van quedando sin color y nada entonces es una planta que espero que el mismo por sí solito a ver si crea las defensas necesarias para poder salir adelante yo le daré los cuidados mejores que pueda pero no creo que vuelva a tenerlas a decirme me compro uno o cojo esquejes no porque sé que aquí en mi casa se le come un bicho malo un bicho malo muy malo muy malo bueno chicos pues nada esta es la segunda plantita que digo que no es que no me guste porque me encanta y aparte cuando florece es precioso pero que no no creo que vuelva a tener vale pues nada vamos con la siguiente bueno otra de las plantitas que espero que bueno que se recupere y que vaya bien y la tendré con todo el gusto del mundo porque yo vamos hago por ellas lo que sea posible hasta el último momento pero no creo que vuelva a tener más si las pasa algo son los calanchoes blusfeldiana mira que me parecen bonitos me encantan sus flores este en especial da florecitas naranjas pero le pasa exactamente lo mismo que al ser de un prae de altún atrae un montón a las plagas es que se le comen vivo entonces bueno pues son plantas que que sí que son muy bonitas porque la verdad es que son preciosos te llama mucho la atención por sus flores porque tiene mucha variedad de colores pero lo mismo yo no sé qué bicho es el pulgón la mosca blanca porque verdaderamente es que no lo veo nunca lo veo sal no veo el bicho rondando pero no he decidido que tengo dos tengo este tengo otro de con flores rosas que está picoteadísimo también de de mosca blanca bueno mosca blanca o pulgón no sé es que no sé ni lo que es cochinilla no desde luego y bueno pues lo mismo son plantas muy bonitas pero he decidido que en un futuro pues cuando las pase algo si se mueren o lo que sea no creo que las vuelva a tener más o sea que esta es otra de las plantitas que no creo que vuelva a tener en mi casa el calanchoe blosfeldiana con todo el dolor de mi corazón porque me parece una plantita súper bonita o sea que bueno veis este es el otro calanchoe que tengo este es el que tiene las flores de color rosas un calanchoe que cuando lo compré era precioso 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 pero nada las malditas plagas estas han encargado de ir jorobándolo pero bien y está el pobre intentando bueno dando sus hojitas y tal pero nada así como podéis ver tienen como un picoteo no sé es que tiene como mirad no sé si lo veis bien mira en esta hojita de aquí se ve muy bien lo voy a hacer bueno os iba a acercar la hoja y me he quedado con ella en la mano pero mirad cómo está habéis visto toda picoteada bueno pues eso es lo que les pasa yo creo que debe ser pulgón mirad en vez y encima esos que las coges y te quedas con ellas en la mano no sé yo no sé yo bueno pues esta es otra planta que no creo que vuelva a tener porque es muy propensa a las plagas y mira que son preciosos sí bueno a ver otra de las plantas que creo que no voy a volver a tener y no es esta precisamente porque esta es una peperomia orba me encantan en general las peperomias y es más tengo tengo varias y he intentado reproducirlas por hoja y tal que por cierto con el tema de la reproducción por hoja tenía que deciros una cosa a mí me pasa que se me reproducen muy fácilmente muy fácilmente pero luego no consigo que la planta se haga grande entonces bueno pues es como una especie de como no sé de victoria medias no entonces bueno una de las peperomias con las que creo que no me voy a volver a hacer es con la peperomia caperata que ahora os enseñaré unas imágenes de la que tenía antes que por cierto ya os mostraré un vídeo de cómo la reproduje por hojitas en un bote de tomatito cherry y bueno conseguí mi peperomia pero yo no sé qué pasa con esa peperomia que al final se va poniendo fea no sé cómo no encuentra el lugar aquí en esta casa entonces la peperomia caperata o cáscara de nuez es una planta que me gustaba mucho pero creo que ya tampoco la voy a volver a comprar ni a tener y eso que me encantan las peperomias esta es la peperomia orba tengo la peperomia también obtusifolia que bueno es muy diferente es una peperomia fuerte y la verdad que me va bastante bien con ella y bueno tengo la peperomia ferreirae que también bueno me ha dado su guerrilla pero pero bueno ahí se está manteniendo y creo que tengo tengo la peperomia roso que es muy bonita y que es parecida a es una peperomia caperata pero no es la cáscara de nuez se llama peperomia caperata roso y bueno por el momento bien aún así son muy muy delicadas está casi se me muere la peperomia orba entonces bueno la que sí que creo que tendré otras como la que se llama me parece watermelon que es como muy bonita bueno puede que esa la tenga pero lo que es la peperomia caperata cáscara de nuez creo que no la voy a tener además por la forma que tiene de las hojas que os digo ahora os mostraré un vídeo como es y tal es una peperomia que ya no no se me da y aparte es muy fácil que se que coja plaga y cochinilla se la meta entre entre sus surquitos de sus hojitas y luego es sumamente difícil de quitar entonces la peperomia caperata creo que tampoco la voy a volver a tener o sea que cuántas plantas van ya me falta una bueno pues nada ya está trasplantada vamos trasplantada veremos que tal veis no tienen ni color los tallos se quedan blancos cuando tenían que ser más rojitos y bueno la voy a poner con la otra con la cerraday y esas hojitas que han quedado las pondré en la bandeja de producción venga pues seguimos hola qué miedo que me envenenó bueno a ver otra plantita que si se me muere que no sé por qué la veo muy malas trazas creo que no sé si voy a volver a tener es la 10 en vaquia y no es porque no me guste porque es una planta sumamente bella preciosa pero tiene dos cosas que no me acaban y es una lo altamente tóxica que es para mascotas y yo tengo un perrete y no es que se coma las plantas ya porque es un perrito que ya no hace esas cosas pero simplemente de pensar que se le ocurra la feliz ocurrencia de un yascar alguna de estas hojitas y la tengamos pues me da un poquito de miedo y luego aparte de todo he visto que es pues una plantita que crece muchísimo o sea muchísimo si una 10 en vaquia crece bien y se te pone grande me parece que yo me tengo que coger irme ahí abajo a al parque o sea porque yo no entro entonces bueno tengo esta que es muy bonita esta es la 10 en vaquia camila creo que es porque hay muchas variedades si me sale adelante pues fenómeno si esta planta no me sale adelante porque la veo muchas hojas que está amarillando no sé por qué sé por el otoño porque no creo que es una planta que me vuelva a comprar antes compraré otro tipo de plantas más asequibles sobre todo al espacio que tengo en mi casa y que tampoco sea una planta que sea tan tóxica si es que es como bonita me da miedo me da miedo acercarme a ti es que estoy hablando muy cerca de ella vamos a hablar más lejos bueno pues esta es otra planta que tampoco creo que voy a tener más a no ser que ésta crezca y bueno y la cuidaremos como todas entonces yo creo que ya he completado las cinco plantas creo que sí no me queda ninguna más y bueno realmente es que todas las no espera os he dicho seis bueno pues entonces el vídeo se va a titular seis plantas que no creo que vuelva a tener en mi casa creo luego las volveré a contar estoy como una moto bueno pues eso que nada si os ha gustado el vídeo os ha parecido de interés la información pues os agradezco que me que me deis un like que me suscribáis a mi canal que deis la campanita todas esas cositas que se dicen y que no cuesta tampoco nada dar un like porque sólo tienes que hacer así clic por a mí por lo menos no me cuesta cuando veo vídeos de otras personas y me gustan la otra cosa si no os gustan pues no me deis ningún like ni me deis nada entonces pero bueno yo seguiré haciendo vídeos con todo mi amor entonces espero que estéis todos muy bien y nada pues os deseo mucha salud sobre todo y nada y que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego